Bienvenidos, en este nuevo tutorial os voy a enseñar a cómo activar el minimapa en Visual Studio Code una funcionalidad del programa que nos va a ayudar muchísimo a poder localizarnos mejor en nuestro código especialmente cuando tenemos muchas muchas líneas de código vais a ver que os va a agilizar el flujo de trabajo de forma significativa dicho esto lo único que tendríamos que hacer es llegar e irnos a ver en ver solo tendríamos que darle a apariencia y en apariencia entre todas estas opciones nos interesa la de minimapa ahí estaría, como veis se nos ha activado aquí a la derecha una especie como de preview muy en chiquitín de lo que es nuestro código vais a ver que si yo sigo metiendo aquí líneas, voy a meter unos cuantos titles lo que es el código se va a ir actualizando también en el minimapa y aunque nosotros perdamos parte de la visualización de todo este código porque tendremos que subir para arriba o para abajo como veis en lo que es propiamente el minimapa nos va a salir todo el código esto nos va a ayudar muchísimo por ejemplo pues a desplazarnos a una parte u otra veis es súper súper útil y por ejemplo cuando creamos por ejemplo poner vamos a buscar document document, veis ahí estaría, nos sale en qué partes está esta palabra en lo que es pues todo el código nos va a ayudar muchísimo a decir oye mira pues quiero irme a esta parte que es la que me interesa y ahí estaría, este es el minimapa de Visual Studio Code una función súper súper útil y espero que os haya ayudado no olvidéis dejar un like y suscribiros si no lo estáis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!